Queridos YouTube viewers, muy buenas tardes, miren aquí vengo en un colectivo que venimos seis personas, les voy a mostrar, aquí están chicas guapas que vienen, aló, 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 de dónde vienen, cuéntenos, San Sebastián, donde se encuentra el monumento a Juárez, donde pasó el licenciado López Obrador, el presidente de la república, y nos saludó a todos. Yo soy de Santo Domingo, Tamaltepec, tierra del pan de yema y talabartería, ay yo quiero ir ahí, invitada, con pan de yema, de los higaditos y la espuma, San Sebastián Tutla, ay que padre, y este, venimos aquí, a ver compañero, no lo voy a discriminar, pero dinos tu nombre y un saludo, ¿no? Le comieron, le mordieron la lengua de los ratones, ¿cómo se sabe? Le comieron la lengua de los ratones, este, bueno. ¿Están mordidos? Sí. Se ve que se vino de los ratones. Ay, sí, es cierto, dijo que estaba trabajando y no, no, no es cierto. Este, a ver, aquí a nuestro, hasta nuestro conductor estrella, mande un saludo. Hola, buenas tardes, este, mi nombre es Galdino, soy de aquí, de la ciudad de Oaxaca, y un saludo para todos los que nos siguen, aquí vamos a... Aguilatau, Aguilatau, la tierra de Don Benito Juárez, y ahí está el presidente de la República Mexicana. Buenas tardes. Así es. Pues amigos, miren aquí, les voy a compartir la sierra de Oaxaca, parte de la sierra, donde naciera el benemérito, nuestro benemérito de las Américas, Benito Juárez García, que fue el mejor presidente que ha tenido México del siglo pasado, porque mi opinión muy humilde es que tenemos al mejor presidente de tiempos modernos, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ya logramos verlo en este, cuando salió de la zona militar, y ahora venimos tras él, casi, casi queremos arrebasarlo, ¿verdad? Aquí viene nuestro conductor de la Fórmula 1, pero ya vamos nosotros en la Fórmula menos uno. Gracias. No, pero miren, qué bonito el camino, qué bonito, ahorita como que no ha llovido, pero cuando está esto verde-verde, está muy, todavía se ve más espectacular. Y aquí venimos de seis personas en un mochito. Casi, casi. Así es en... ¿Dejo yo qué? Ah, yo pensé que te estaba dando una caja. Este, a ver, y el Atao 46, Islán 50. Es ahí, está pegadito, ¿verdad? Es cierto que en Islán hay un mirador súper padre. Sí, claro. Sí. 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 El de vidrio, el puente. El puente de vidrio. Sí. Va a ser una experiencia no apta para cardíacos o sí, porque me dicen que está a 200 metros de altura. ¿Ya fueron? Sí. Yo no he ido por un tipi. Sí. Ah, pues yo para ir de ahí, me voy para allá. ¿Quién quiere venir conmigo? No me dejen sola. No me dejen morir sola. Por favor. Lo primero, lo primero. Ah, no, no. Dije después. Ah, sí. Sí, dije después. Miren qué bonito, amigos, la Sierra de Oaxaca. Me encanta compartir estos videos con ustedes, porque sé que muchos, pues no pueden estar. Les gustaría, pero miren, con mucho gusto les compacto. No, tuve que hacer video porque no pude hacer en vivo. Acá no hay antenas, o sea, no hay recepción. Pero igual estos videos los van a lograr ver. Y este... A ver, saludos. Díganme para mandar saludos. ¿A dónde? A Salud, a Salud, a Salud, a Tomatepec. Quedan invitados a la expoferia del PAN y... A la batería. A ver, saludos y una invitación aquí de nuestra compañera. ¿Tan qué se llama? Santo Domingo, Tomatepec. Santo Domingo, Tomatepec. Nos invitan a la feria de la talabartería y del pan de yema. Pan de yema. Pan de yema, que está muy rico, se los comiendo. Que pasen a visitar las presas que tenemos, la mina y la rosita. Que pasen a visitar las presas, la mina, la rosita, que también pasen a su casa, si les da hambre ahí con mucho gusto. Sí, claro, con mucho gusto. Que lleguemos a comer, bueno. Este... ¿Tienen ustedes familiares radicando en los Estados Unidos? No. Dilo. ¿Nadie, nadie? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién? Hermanos. ¿Cómo se llaman? Saludos. Saludos a Norberto. A Polinar. A Polinar. A ver, te voy a enfocar para que... Mándales y dinos dónde, en qué parte de la región. La Jabra. La Jabra, California. La Jabra, California. Sí, saludos, hermanos. Ay, pues mira, te van a ver y se van a emocionar de que vas aquí a ver a nuestro presidente. Sí. ¿Quién más? ¿Nadie? Los amo. Los adoro. No es cierto. Hace rato me dijo que no lo soportaba. No, no es cierto. No es cierto. Estoy bromeando. Este, bueno, pues, ¿qué les parece esta bella, este bello paisaje de acá, de la zona de la Sierra, de la Sierra Juárez? Sierra Juárez. Que el presidente Juárez, en su niñez, caminó, ¿verdad? Para llegar hasta la ciudad y encontrar un trabajito cuando era aún muy pequeño. Y después, un fraile lo enseñó a leer y le enseñó derecho. Y Juárez, al ver las injusticias que se cometían con su pueblo, se decidió ser abogado y abogar. Hablar por los que no tenían voz. Igual aún, o más bien, igual ahora nuestro presidente que ha volteado a ver acá las zonas olvidadas. Y que le da voz a todos estos bellos estados y a toda esta gente linda de acá del sur sureste. Así que por eso estamos, muchos de nosotros, muy emocionados de venir acá y apoyarlo. Y mostrar el verdadero México, la realidad de México. No lo que sale en los medios convencionales, que pues todos están vendidos por intereses creados. Nosotros no, nosotros venimos acá por nuestro propio convencimiento y por apoyar. Miren aquí, también les muestro cómo se están haciendo estos trabajos que el presidente prometió ayudar a construir carreteras. Y aquí vemos que así se está llevando a cabo. Vean acá los amigos. Vamos subiendo al cerro, ¿verdad? Sí, hay que subir. Este es el estudiante. Ah, sí, vamos, vamos rumbo. Pues sí, de hecho, la... ¿Cuál es el...? Se me olvida el nombre del pueblo que está delante de... ¿Dónde está el mirador? No, es donde está el mirador. Ah, Islán. Islán. Cuatro... Dos mil pies de altura sobre el nivel del mar. ¿Qué tal, eh? Se ha de... Se ha de ver una vista magnífica desde acá arriba. Y pues yo igualmente emocionada porque nunca había venido hasta acá, así que... Pues aquí vamos. A ver, sí, sí. Oaxaca, cuéntenos. Oaxaca lo tiene todo. En bebidas, el tejate. La bebida del tejate la tomaban los dioses antiguos en el tiempo de los mayas. Oh, wow. El chocolate que he hecho por cacao. Ese sí lo he probado. El mole oaxaqueño. También. Los chapulines. Tampoco. Las clayudas, que solamente en Oaxaca, las mujeres de Oaxaca hacen las clayudas. ¿Son clayudas o tlayudas? Tlayudas. Tlayudas, sí. Sí. Tlayudas. Sí, sí, entonces sí la tenía bien, ok. Hay pueblos donde hoy, ahorita, están haciendo las playudas. Son mujeres muy, muy, este... Trabajadoras. Trabajadoras. Y también muy avanzadas en el arte culinario aquí oaxaqueño. En San Sebastián, entonces, está lo que es el higadito y la espuma. Pues para allá vamos. Y después, ¿dónde exactamente vive usted? En Independencia 8. Ahí ya llevo al rato. Ahí es donde yo vivo y yo las llevo con mi tía, que es la que lo hace. Ándale, ya vio, comercialote. Pues mande un saludo a su tía ya de una vez. Tía Armiña, tía Armiña, le estamos haciendo publicidad a su rico mole. Va a ser mayor toma del día 2 de enero del dulce nombre de Jesús de San Sebastián Tutla. Muy bien. Están todos invitados. ¿Quién los invitó? La sobrina. Ah, sí. Es que se va a llevar un porcentaje de las ganancias. No franque nomás por nomás. Sí. Sí, así es. Muy bien. Pues muchas gracias. Esperamos. A ver si a mí hasta el hambre se me quita de la emoción de ver a mi presidente, la verdad. Pero déjenme, les digo que sí, sí me comí un, ¿cómo se llama? Una guajolota. Y un, y un, ¿un qué? Me comí una guajolota y un champú rarito. Muy rico, muy rico. Pero las, las ayudas también ya las probé. Pero me falta, me tomé mezcal, pero ¿cómo se llama la bebida de los dioses? Tejate, mi, tejate. Tejate. Ah, como tejate. Ay, mira, qué padre es para acá. No, pero algo. No se ve, amigos, porque... Pues ya, no, solo. Ay, qué padre está. ¿Quién sabe cuándo usted sube y baja el cerro? Para llevar gente a la Tau. ¿Cuántas veces o cuántas veces al día? Ah, ahorita apenas voy dos veces. Ay, y apenas estamos empezando el día. Tú ya, ya se acostumbró, ¿verdad? No, porque como no es nuestra ruta. Ah, ahorita es extra, amor. Sí, señorate. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Estamos haciendo más, más esfuerzo y asustados y preparar para que la Tau con la cantidad de personas. que nos visitan por eso es que todos los estamos trabajando y saben que les voy a decir una cosa el presidente obrador es una gran fuente de ingresos porque miren cuando anuncia es que va a hacer algún tipo de convocatoria hay vengan desde los ángeles, ganan las aerolíneas ganan los hoteles ganan todos los la economía informal de México en este caso ahorita mueve la economía con una sola frase verdad? es increíble el poder de convocatoria que tiene el presidente yo tuve la oportunidad de estar el sábado en el Zócalo el 18 de marzo ahí estuvimos ah también? claro de Jatín Madero y nos fuimos para allá y aquí en Oaxaca y Jatín Madero estuvieron todos los que fuimos el 18 de marzo a Zócalo sí, pues ahí yo hice varias tomas de todos los hermanos oaxaqueños que llegaron con bailables oaxaca, chiapas sí, oaxaca ¿cómo se llaman esos muñecotes grandototes que hacen? los tiliches no, los monos de calenda los monos de calenda le lleven calenda ¿de calenda? ajá ah, ok sí ¿llevaron? ajá los llevaron pues bueno voy a cortar ya el video si quieren despedir despídanse ya vamos a cortar toda nos falta como unos 30 kilómetros pero vamos a ver si allá arriba si agarramos excelente día para todos gracias hasta luego a ver este compañero ya se nos durmió pero el chofer espero que esté despierto saludos para todos y aquí los esperamos con los brazos abiertos en la ciudad de Oaxaca de Oaxaca cuídense gracias gracias queridos youtube viewers hasta la próxima emisión gracias